¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Les traje el pavo! ¡Esa cena fue un fracaso y estuve escupiendo plumas una semana! Solo tratamos de construir una linda comunidad, como esa vez que te hice esa fantástica fiesta de cumpleaños. ¡Vamos a celebrar! ¡Mis oídos me zumbaron una semana debido a ese escándalo! ¿Qué tal cuando Polar lo ayudó con las cucarachas? ¡Por favor, señor casero amigo! ¿Qué tal si dormimos en el soto? ¡O en el ático! Polar puede dormir en la ventilación. ¡Ahora largo de mi escalera antes de que llame a la policía! ¡Y llévense su asquerosa caja con ustedes! ¡Oye, ten cuidado con eso! ¡Esta coja es todo lo que tenemos! Ya, ya, cajita. No llores. ¡Vámonos, hermanos! ¡De mejores lugares nos han corrido! ¡La caja mágica! ¿Y cómo te va con la cacería? Osos libres. Nada bien. Las casas cuestan dinero. ¡Ay, pero qué mal! Estoy cansado de este estilo de vida que no va a ninguna parte. Ojalá tuviéramos una casa propia. Sí, sin renta, sin caseros. Solo un hogar donde seamos nosotros mismos. Polar anhela la estabilidad. De una residencia permanente. ¡Ya sé! ¡Pidámosle un deseo a esa estrella fugaz! ¿Crees que eso funcionará? Siempre funcionan las caricaturas. Piensen en cómo sería si nuestro deseo se hiciera realidad. Vuela ya, estrella fugaz, hasta el sol y más allá, ¿a dónde llegarás? En mi caja voy a soñar con un hogar en donde vivir. Un campo en su jardín, con vecinos y un buen porvenir. Busquemos un nuevo hogar. Busquemos un nuevo hogar. Busquemos un nuevo hogar. Si tan solo los deseos fueran reales y no un montón de cuentos para bebés. ¡Pero somos bebés, Panda! ¡Esos cuentos nos pertenecen a nosotros! Y quizás, solo quizás, las estrellas nos escuchen. ¿Qué fue eso? ¡Carras! Polar está esquivando esta lisa. ¡Carras! ¡Ya me aclipí! ¡Osos libres! ¿Es el final de los días? ¡Guau! ¿Qué fue lo que le pasó a nuestra caja? Tiene una estrella pintada. Es brillante y hermosa. ¡Ay! ¡Santo cielo! Creo que está tratando de decir algo. La caja dice, su viaje puede ser largo y cansado. Tantos mundos por recorrer. Salten dentro de su caja, el estuche de su nuevo hogar. ¿Tú puedes entenderla? Polar tomó cuatro semestres de idioma de cajas. Hermanos, ¿saben lo que significa? ¡Se conseguió nuestro deseo! ¡La caja tiene el poder de llevarnos a un nuevo hogar! ¡Es un milagro! Polar no puede creerle a sus ojitos. ¡Pues créelo! ¿Tiene un botón de inicio o una contraseña? Polar puede hacer un cruce de cables. ¿Qué tal si deseamos que me lleven a un nuevo hogar? Eso no va a funcionar. ¡Funciona! ¡Vada, deja de gritar! ¡Estás arruinando el paisaje! ¿Dónde estamos? ¡Miren, hongos brillantes! Bonitos. ¡Pardo, eso podría ser venenoso! A mí me sabe bien. Déjame quitarte eso. La caja está diciendo, hemos llegado. ¡Sí, lo sabía! ¡Nos trajo a nuestro nuevo hogar! Vamos a explorar un poco, hermanos. Polar encontró un túnel secreto. ¡Bravo! ¡Me encantan los túneles secretos! ¡El último es un cascaro cuadrito! ¡Ese no voy a hacer yo! ¡Ah! Lo que faltaba. Estoy lleno de golpecitos. ¿Acaso estamos en París? ¿Qué clase de criaturas son ustedes? Somos osos, amiguita. ¿Tú qué eres, una abeja? ¡Somos hadas! ¡Bienvenidos al Claro de las Hadas! ¿Quieren una visita guiada? ¡Ay, sí! Por favor, déjenos mostrarles todo. ¡Sí! ¡Nos encantan las visitas! Oigan, ese lugar está fuera de serie. Es mejor que el lugar donde vivíamos hace cinco minutos. A decir verdad, buscamos un nuevo hogar. ¿Tienes alguna vacante para tres asos muy guapos? ¡Bardo! ¡Tranquilo! Lo que mi hermano quería decir es que tienes un hermoso lugar aquí. Nos encantaría quedarnos si nos aceptan. Todos los seres son bienvenidos en este Claro de las Hadas. ¡Quédense y vivan tranquilos! ¡Oh, peluditos! Ahora, un poco de música para celebrar. ¿Qué es esta locura que se escucha? ¡Los oídos están condenados! ¡Por favor, detengan eso, pelébola, melodía! ¡Ese tonto rectángulo está emitiendo el sonido de tortura! ¡Es magia oscura! No, no es magia. Es tecnología. Sí, somos pacifistas. Polar se disculpa por lo que hizo Panda. Hago reverencia. Es que no es usual que oigamos ese sonido. Podemos celebrarlo de otra forma. ¿Qué tal una comida casera? ¡Rico, rico! ¿Una comida, dijiste? ¿Una comida? ¡Sí, sí, sí! ¡Habas, oigan mi súplica! ¡Esta noche os prepararemos una comida que no olvidarán! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero yo iba a hacer palomitas esta noche! ¡Qué basta de palomitas! ¡Ah, pero Pardo, no tenemos comida para cocinar! ¡Palma, mi querido panda pan! ¡Tu hermano mayor lo va a solucionar! ¡Pardo, eres un fantástico bebé genio! ¡Vamos a cocinar, chicos! ¡Hadas, la cena está servida! ¡Qué deliciosas! Y dime, ¿qué tipo de comida nos cocinaron? Cocinamos los hongos brillantes que estaban en la cueva. ¿Pero no te refieres a la cueva que está allá, o sí? ¡Sí, esa es la cueva! ¡Esos hongos no son comida! ¡Son nuestra moneda! Banco Nacional de las Hadas Bueno, seguro no cocinaron todos los hongos, ¿verdad? Polar contrataría mejor seguridad. ¡Cocinaron los ahorros de nuestra vida! ¡Estamos económicamente arruinados! ¡Los peludos han traído el colapso económico a nuestro pueblo! ¡Deben pagarnos con sus vidas! ¡No! Y se debimos haber pedido a domicilio. Polar odia las largas esperas. ¡Escapemos, hermanos! ¡Más rápido, más rápido! ¿Y ahora qué hacemos? Caja dice, si un hogar no pudiste conseguir, salta dentro de la caja y desea salir. ¡Hay que entrar en la caja y desear salir de aquí! ¡Bueno, ¿y qué estamos esperando? ¡Los peludos están tratando de escapar! ¡Deténgalos ya! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos, hermanito! ¡Ayuda! ¡Siento que mis orejas se me salen! ¡No! ¡Panda! ¡Que nadie se mueva o la ternurita lo paga! ¡Ah! ¿Soy la ternurita? ¡Qué bonito! ¡Suelta la ternurita, insecto enano! ¡Oyote! ¡No creo que estés en posición de amedazarme! ¡Y sus últimas palabras, Panda! Gracias por todo tu amor y apoyo. Fui destruido por un hada. R-I-P-yo. ¡Espera! ¡Panda tiene su teléfono! ¡Tengo una idea! ¡Panda! ¡Toma, caílo! Ok, pero no sé qué vas a lograr con esto. ¡Eso es! ¡Las hadas odian el K-pop! ¡Qué gran idea, pardo! Todo eso por unos míseros hongos. Hermanos, miren. ¡Guau! Nunca había visto nada tan hermoso. Y esto es solo el comienzo, hermanos. Con esta caja podemos ir a cualquier parte a buscar un nuevo hogar. ¡Hagámoslo juntos! ¡Sí, juntos! Polar también. Nuestros osos están en el viaje de su vida. Parece que los deseos sí pueden hacerse realidad. O tal vez eso es solo algo que viene una caricatura. Busquemos un nuevo hogar. 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 Busquemos un nuevo hogar.